Una sensación, unos se aman y otros no, nadie te explica cómo hacer Con la parte de dos hay otros dos Qué dulce sensación, la de no mirar atrás Porque lo vivido jamás será mejor que lo que esta pudiera O sea, el sol venero, créeme Pero yo te quiero y tú me quieres amar No sé, qué difícil es desaternos del ayer Es que ya ven, ya ven, ya ven En la vida nuestra forma de creer Me buscabas justo cuando te encontré Y si bien, sé mi cariño, reciba tus pies Y no haya forma de revertir yo a ti Yo no voy a, me buscabas Para mover los ojos al amanecer Yo no voy a, me buscabas Para mover, para mover los ojos al amanecer Qué difícil aceptar que el pasado vuelva a llamar Qué difícil mirar el futuro cuando unas heridas quedan cerradas Mi pena con tu pena ya estará Pero yo nos queremos como nadie se ha creído Y mira qué suerte que nos hayamos encontrado al final Y es que ya ven, ya ven, ya ven Me quería nuestra forma de creer Me buscabas justo cuando te encontré Y qué interesante Yo no voy a, me buscabas justo cuando te encontré Para que el Jillian y труbo no te encontré No me voy, no me vas a morir, vernos lojos a la madre ¿Quién quiere? Pues no caigamos otra vez Nosotros somos dueños del amor que nos tenemos Solo es cuestión de ver, que un buen amor es quererse bien Es que ya ve, ya ve, ya ve, que me dieron nuestra forma de creer Me buscabas justo cuando te encontré Sé, sé, sé que caiga rendido a tus pies Mi nueva forma de crucer No me voy, no me vas a morir, vernos lojos a la madre No me voy, no me voy, no me vas a morir, vernos lojos a la madre No me voy, no me voy, no me voy, no me voy